Les comparto la planta de flor de izote y luego les voy a mostrar, es una flor muy deliciosa, muy, muy comestible en Centroamérica. Ahorita se las muestro, se puede hacer capeada con huevo, como yo la voy a hacer esta vez, también se puede hacer frita con huevo, tomate, cebolla y queda súper deliciosa. También se puede hacer guisada. Como pueden ver, esta yo ya la saqué y como la voy a hacer capeada con huevo, entonces lo que hice fue sacar así las ramitas, las ramitas para, las voy a poner a zancochar, como pueden ver acá. Solamente voy a poner a hervir el agua un poquitito y cuando ya esté hervida las escurro y luego las voy a poner mancornadita de esta manera y las voy a forrar. Aquí tengo los huevos ya listos y vamos a necesitar un poquito de harina para hacer las capeadas. Se llama flor de izote capeada con huevo. Ya están pasadas por agua caliente y la tapé, luego le boté el agua y es así como las voy a preparar. Ya están listas, frías para hacer el betún de huevo y hacer las forradas. Bueno, las flores ya están zancochadas, ya están frías, ahora vamos a hacer el betún de huevo. Vamos a batir los huevos. Primero vamos a colocar la clara de huevo y lo vamos a batir con una batidora o puede ser a mano también. Tenemos que tener cuidado cuando pongamos la clara de huevo que no se nos vaya a ir las cascaras, ¿verdad? Pero ya estoy, cada uno tiene ese cuidado y vamos a hacer el batido, a batir el huevo. Yo solo voy a poner cuatro huevos. Primero, como les decía, ponemos la clara. Ahorita les muestro. Voy a hacerles un poco de ruido con mi batidora. Es una batidora bastante clásica y es así. Vamos a batirlo hasta que nos haga, hasta que nos quede cremosita. Entonces vamos a agregarle las yemas. Yo estoy batiendo el huevo, primero la cáscara, perdón, perdón, primero la clara, hasta que me quede bien cremosita. Yo acá puse cuatro claras de huevo. Si es necesario y no nos alcanza, pues tenemos que hacer más. Pero por el momento vamos a poner cuatro claras de huevo. Vamos a darle, a batir y batir hasta que nos quede bien cremosa para agregarle las yemas. Cuando ya está bien espesa, como podemos ver acá, súper espesa, agregamos las yemas. Vamos a batir hasta que nos quede nuevamente bien espesa. Vamos a batir hasta que se ponga bien cremoso y espeso. Para que esté listo, para agregarle harina multiuso. Para que quede pegada en la, las capas de huevo en las flores de isote. Ya logramos que el huevo nos quede bien, bien espeso. Entonces vamos a agregarle la harina multiuso. Y mientras batimos la harina, mezclamos bien la harina. Con el huevo vamos a ponerle, ya a este aceite, un poco de aceite. Yo uso de este aceite, usted puede usar el aceite de su preferencia. Porque lo vamos a hacer capilladitas, con huevo, con frita. Vamos a ver, ya aquí ya vamos terminando de mezclar el huevo con la harina. Y es así, como nos viene quedando una mezcla muy condensada. Una lista, está lista, lista, lista para poder hacer nuestras flores de isote. O lo que vayamos a hacer capillado. El aceite ya está, vamos a dejar que se nos caliente un poco. Y vamos a preparar las flores. Las flores ya las tengo, ya las tengo estiladitas, escurridas. Y las vamos a poner así. Así. Y van para el aceite. Siempre mancornaditas, dos ramitas juntas, para que nos quede bonito o bonita. Miren, qué hermosura. Esto es delicioso. Luego lo vamos a servir con un arroz, a su gusto, y una salsita. Con tortillas, como usted se lo puede comer como usted quiera. Incluso solo con el arrocito. Miren qué delicioso se ve esto. Vamos a poner una sola, porque está bastante grande. Miren. Miren. Regresamos dentro de un momentito. Ya salieron las primeras flores, y es así como quedan. Huelen súper delicioso. Miren. Riquísimo. Ahora vamos a poner otra tanda. Vamos a hacerla con la llama lenta. Miren. Qué delicioso se ve. Y vamos a poner otras, otros manojitos acá. Delicioso, súper delicioso y fácil de preparar. Yo se las recomiendo. Son flores de isote, cafeadas en huevo. Son deliciosas, amigos. Miren qué riquísimas. Cortan solo las ramitas y las dejan con las flores pegadas. Así, de esta manera, cortan las ramitas y esto les sirve para agarrarlas. Son deliciosos. Se las recomiendo. Es una comida, honestamente, chapina, centroamericana. Es delicioso. Deliciosas. Bueno. Hemos terminado de forrar las flores de isote y vamos a servir el platito. Yo estoy segura, 100% que les encantará. Vamos a poner dos. Miren cómo se ve. Delicioso. Muy riquísimo. Vamos a poner dos. Le vamos a servir arroz. Y una salsita. Para que vean qué delicioso. Fácil de hacer. Y es súper económico porque esta flor de isote es de acá, de mi casa. Y, pues, podemos cultivarla en nuestra casa. Y si la compramos, pues, tampoco es muy cara. Es barata y es deliciosa. Una salsita. Vamos a poner salsita. Algo picosita, de acuerdo al gusto de cada persona. Esta yo la hice también. Le vamos a aplicar queso parmesano o queso seco. Esto ya es también cuestión de gusto de cada uno. A mí me encanta ponerle queso seco. Y esto es así. Como se ve la flor de isote capeada en huevo. Es muy fácil de preparar y es un antojito centroamericano. Delicioso. Riquísimo. Riquísimo. Yo se lo recomiendo, mis amores. Gracias por unirse a la cocina de Connie. Gracias por sus likes. Que Dios me los bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes hasta donde se encuentren. Y que buen provecho, mi gente hermosa de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, del Salvador, de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela, República Dominicana, de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. También, mi gente linda de Argentina. Muchísimas gracias. Buen provecho. Aquí la cocina de Connie compartiendo con ustedes una deliciosa flor de isote capeada en huevo. Vamos a terminar este video y buen provecho. Gracias por darle like, por unirse a Connie Pineda Oficial con las canciones inéditas. Que Dios le bendiga y continuamos en otro video. Hasta pronto, mis amores. Buen provecho. Les comparto una deliciosa receta. Flor de isote capeada con huevo. Está súper deliciosa, muy fácil de preparar. Solo pones a zancochar las ramitas de flor de isote con los tronquitos. Luego, al estar media, media, rapidito, la pasas por agua caliente, la escurres. Al estar fría, preparas el huevo. Primero las claras hasta que haga una crema. Entonces, le aplicas las yemas. Luego, le agregas harina multiusos para que espese. Y tienes preparado un sartén con aceite para que te queden así de bonitas. También puedes preparar tu plato con un arroz. Este es amarillo porque le puse turmeric. Y es así como me quedó el plato. Súper delicioso. Con un quesito parmesano y una salsita hecha en casa. Buen provecho, mis amores. Les comparto la planta de flor de isote. Y luego les voy a mostrar. Es una flor muy deliciosa. Muy, muy comestible en Centroamérica. Ahorita se las muestro. Se puede hacer capeada con huevo, como yo la voy a hacer esta vez. También se puede hacer frita con huevo, tomate, cebolla. Y queda súper deliciosa. También se puede hacer guisada.